Hola, buenas tardes. Soy Javier Blasco. Soy el director del MBA, del Master in Business Administration de IMF Business School. Antes de nada agradeceros vuestra presencia en esta sesión informativa abierta de nuestro MBA. Y para abordar esta sesión os quería presentar a Álcaro Cordero, que es el tutor de nuestro Master in Business Administration. Muy bien, muchas gracias Javier. Vamos a comenzar con la exposición que teníamos prevista hoy, de la sesión informativa abierta del MBA que cursa IMF en sus versiones online y online semipresencial. Hemos preparado una presentación en la cual vamos a ver, podríamos llamar, las razones por las cuales deberíais, por lo menos, plantearos hacer un MBA. Y después, yo creo que la oferta relación precio-calidad y además con el online que realiza IMF, creo que es bastante competitiva. Pero vamos a ir, punto por punto, por los principales pilares que un MBA os va a transmitir. Y os va a transmitir porque tendréis que trabajar y tendréis que estudiar. Es un curso, son unos estudios de posgrado, entonces va a requerir un esfuerzo, pero ese esfuerzo va a ser muy provechoso para después poder promocionar en los puestos que actualmente tenéis o incluso lograr, por qué no, crear una empresa. El otro día comentábamos con Javier que le queremos dar también ese matiz de creadores de empresas, de emprendedores, porque hoy en día verdaderamente es una salida profesional muy interesante también. Bien, si os fijáis, el primer punto en el que nos detenemos es el de la comunicación. Y es que la comunicación es fundamental. En los que estéis trabajando ya, probablemente os estéis sonriendo o incluso algunos dándoos cabezazos. Es que es fundamental, es importantísimo. Entonces, en el máster ponemos mucho hincapié, y yo como tutor hago mucho hincapié en que la comunicación, pero no solamente la comunicación que estamos acostumbrados a en medios de comunicación, anuncios, publicidad, una de las P's del marketing mix, no, 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 sino la comunicación interna de la empresa con sus procesos, procedimientos, plantillas, informes a quien debo reportar. Es decir, comunicarnos eficaz y eficientemente. Ese es el secreto que va a incardinar después a todos los departamentos para lograr los objetivos de la empresa. Ahí ponemos, la actitud se tiene, pero la actitud es lo que va a definir realmente un perfil de éxito o no. Javier, además, es un profesional que sabe bastante en temas de selección de personal y es una cuestión que está al cabo de la calle. Después, fijaos, definimos dos clases de trabajo que su intersección o la unión de ambos define la actividad de la empresa. Uno de ellos es ongoing work, que es el trabajo repetitivo. Y otro es proyectos. Un proyecto es un envite con un inicio y un fin único. Entonces, la intersección o la unión de estos dos conceptos es la actividad que realiza la compañía. Con lo cual, os vamos a formar tanto en este tipo de trabajo, ya asentado y propio de, sobre todo, negocios industriales, pero también en gestión de proyectos. Stakeholders. Estamos ya en esta parte de la página. Es una palabra inglesa, tradice inglesa, que significa interesados. Lo que pasa es que hasta hace poco no se le había dado la importancia, sobre todo en países no anglosajones, a la importancia que tienen y es vital. Porque, fijaos, estamos hablando aquí de proveedores, de la sociedad, del gobierno, de acreedores, clientes, propietarios, gerentes, empleados, estamos hablando de stakeholders o clientes externos o internos, proveedores internos y externos. Y esto va íntimamente ligado a la comunicación. Es más, a los stakeholders se les gestiona. Y ya es un área de conocimiento dentro de la empresa. Otros tres pilares fundamentales, la estrategia y el marketing. Incluso, podríamos decir, el marketing estratégico. Esta diapositiva la veréis en muchos de los cursos. Yo creo que resume, con esta diapositiva podríamos estar dos horas, tres horas, un curso entero. Bien, fijaos que en el centro de esta especie de vía láctea está la empresa, clientes, proveedores, cambio tecnológico, cambios en recursos humanos, competencia. Y después, hemos visto los proyectos, los procesos, en esa intersección es donde nos estamos moviendo y es lo que vamos a tratar en el MBA. Después, cambios constantes, no solamente en recursos humanos y en tecnología, sino en trabajo, en financiación, en producción, en ventas, tipos de organización. Y después, aquí estaríamos con la parte del marketing estratégico. Misión, misión. La parrilla DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, en inglés SWOT. De aquí surgirá un diagnóstico y de aquí, veremos, después surge uno de los mantras que vamos a poner mucho énfasis en que os llevéis como aprendidos y con la facilidad y la destreza para poderos aplicar inmediatamente. Una vez las clases, versa en realizar un diagnóstico de una empresa. En las primeras sesiones de estrategia ya vamos a aplicar y vamos a realizar con documentos prácticos situaciones reales. Y nuestro trabajo en estrategia va a consistir, sobre todo, en definir objetivos, estrategias, es decir, cómo voy a conseguir esos objetivos y después en acciones concretas que me van a dar la llave para poder alcanzar los objetivos con las estrategias que había enunciado antes. Pero no nos podemos quedar aquí. Después hay que ejecutarlo. Y después hay que medirlo y controlarlo. Y entonces es cuando nos podremos dar cuenta, si estamos avispados y hoy hay que estarlo, si tenemos que introducir cambios o no. Si estamos viendo que puede haber una ruptura de mercado o disrupción que necesite de medidas extraordinarias. Y si os fijáis, a este lado pone comunicación y stakeholders. Porque todo esto, automáticamente, imaginaos las pizarrillas esas grises en las cuales pasaba esto y desaparecía. Pues si aquí no tuviéramos el freno de la comunicación y de la gestión de stakeholders, entonces esto se movería hacia aquí y borraría todo. No tiene ningún sentido. Las finanzas. Pues hombre, pensamos que hay que volver hacia lo razonable otra vez. Antes, cuando yo hice el MBA, me decían, el papel lo aguanta todo. Ahora es la Excel. La Excel lo aguanta todo. Y el PowerPoint también. Entonces, hay que hacer hincapié, sobre todo, en las finanzas operativas del día a día. Las empresas caen en concurso de acreedores por el día a día, por el funcionamiento. No por, como veremos después, por el planteamiento. La mayoría no. ¿De acuerdo? Y sobre todo, las personas. Todavía las personas somos decisivas. No sabemos hasta cuándo, pero de momento, hasta que acabe el máster seguro. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis todavía tiempo. ¿De acuerdo? La TIR por sí sola, no he visto que la TIR pague ninguna factura. ¿Vale? Hay que saber cómo se calcula. Es una medida que, sobre todo, para según qué tipo de productos financieros es muy útil. Pero, verdaderamente, es en las finanzas operativas del funcionamiento de la empresa donde vamos a tener que tener mucho más cuidado. Valores. Bueno, en IMF, pues tenemos la suerte y yo, desde luego, es una de las razones por las cuales entré a trabajar con ellos, a colaborar. Es que tienen unos valores humanistas en los cuales la integridad es un pilar básico. Es decir, cuántos libros y cuántas reseñas y cuántos artículos de liderazgo nos acostamos con ellas o tenemos que bregar con ellas. La cantidad de información sobre liderazgo y libros de liderazgo que hay es increíble. Pero, bueno, nosotros también las vamos a ver y las diferentes teorías que hay. Pero, quedaos con esto. Cumple lo que dices. Es, yo creo, para mí, en mi opinión, es la llave de lo que un líder debe ser. Después, hay que trabajar duro. Pero si no está, si el trabajo que realices no está alineado con los valores de la empresa, te va a servir no del todo. Y si, desde luego, no está alineado con tus propios valores, es cuestión de tiempo también. Con lo cual, esto nos lleva a que es necesario que los alumnos, dentro del máster, realicen un autodiagnóstico personal. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Una vez que sabes dónde vas, nadie te para. Nadie te para. Y vamos con los mantras. Mantra número uno. Objetivos, estrategias y acciones. Quedaoslo en la cabeza. ¿Vale? Para el caso final de máster, que os pone muy nerviosos y demás. Con esto se pueden solucionar muchísimos problemas. Y aquí está toda la secuencia de la estrategia. Misión, visión, valores, DAFO, diagnóstico, objetivos, estrategias, acciones, ejecución, control. ¿Vale? Mantra número dos. La TIR no paga las facturas. Entonces, dividimos las finanzas en tres partes. La del planteamiento, que serían las finanzas estructurales a largo plazo. La del funcionamiento, que hemos visto antes muy por encima. Las operativas, importantísimas. Y el control de gestión. Un mal planteamiento, una mala financiación a largo de la empresa, es un problema. Pero, desde luego, es en el funcionamiento donde nos las jugamos. ¿Vale? Entonces, hay que llevar un control exhaustivo de la cuenta de clientes, la cuenta de proveedores, la cuenta de asistencias. Mantra número tres. Este es mi favorito, aunque es el número tres. Yo ya le he enviado un email. Con lo cual, se ha acabado. No hay problema. Perfecto. Yo ya le he enviado un email. Bueno, tengamos mucho cuidado. ¿Vale? Porque enviar un email no soluciona absolutamente nada. Al revés. Habría que ver si lo ha recibido, quién lo ha recibido, si lo ha leído, si lo ha entendido, si lleva idea a responderte. Y otras muchas preguntas que, en el caso práctico, van surgiendo y nos reímos mucho de ellas. Pero luego, verdaderamente, ¿cuántas veces nos hemos oído? Oye, yo ya le he enviado un email. ¿Vale? Ojito. Y aquí tenemos la formulita muy sencilla, para los de letras puras como yo, del número de canales de comunicación que surgen por el número de personas que están dentro de ese grupo. ¿Vale? Que es n por n menos uno partido por dos. Es decir, hay seis personas y no son doce. Son quince. Imaginaos cuando la organización tiene trescientos, tres mil, quince mil personas. Mantra número cuatro. Mueve el trasero. Sí, sí. Mueve el trasero. Este eres tú y vas a tener, no solamente un stakeholder, vas a tener varios. Hay empresas que han detectado hasta trescientos stakeholders. ¿De acuerdo? ¿No te interesa conocer las expectativas, las filias y fobias de ese stakeholder? Yo creo que sí. Te interesa y mucho. Y eso solamente depende de ti. Y todo lo que no haces tú, fulanito o menganita, lo estará haciendo. ¿Vale? Y os puedo asegurar que eso marca la diferencia. Mantra número cuatro. Este, perdón. Mantra número cuatro. Stakeholders. Todos café. Ni los sueñes. El director general necesitará un tipo de informe. Tu director funcional necesitará otro tipo de informe. Y el socio inversor probablemente, que es otro stakeholder, necesitará otro. Más ejemplos de stakeholders. La entidad financiera. Y además, hay que tener mucho cojo con esto. Porque cada uno necesita un nivel de información y cada uno de ellos tiene una aversión al riesgo distinta. Y tiene unas preocupaciones distintas. Estaríamos ya otra vez... Estaríamos otra vez hablando de las expectativas y de los miedos. Mantra número cinco. El posicionamiento se elige. ¿Y qué es posicionamiento? Posicionamiento es la imagen que tiene el consumidor o el cliente en su cabeza de nuestro producto, de nuestra empresa y sobre todo de la marca. ¿De acuerdo? Entonces, a diferencia de otra serie de cuestiones en marketing y en general en el entorno, competencia, precios, legislación, etcétera, etcétera, como ya veremos, el posicionamiento sí que somos capaces de controlarlo y elegirlo. Fijaos que la intersección entre precio, distribución, comunicación y otros factores, aquí hemos puesto tres para que quede mucho más claro, esta parte de aquí sería el posicionamiento. Y esto sí que lo elegimos nosotros. Fundamental. Concepto fundamental. Mantra número seis. No mendigues. Crea confianza. Es decir, estamos en el módulo de ventas. Si yo me acerco al cliente y le pego un picotazo ahí, puerta fría, pues hombre, las capacidades que tengo de acercarme a él, entrevistarle, proponerle negocio, rebatir objeciones y proponerle un negocio de nuevo, cross-selling, up-selling, pues se reducen. Si me preparo el examen, es decir, si me preparo la entrevista con el cliente, pues probablemente me voy a entrevistar con él mucho mejor y le vas a hacer soluciones en la segunda visita. Pues claro, aquí ya es sí o no. Entonces, ¿me entendéis, verdad? Entonces, en este tipo de esquema es mucho más fácil que logres la venta y además, sobre todo, infundir confianza. Porque la venta, por muchos acrónimos que nos estudiemos y demás, al final es infundir confianza. Mantra número siete. Si tienes dos horas para cortar un árbol, afila el hacha durante una hora y media. Y aquí aprovechamos para introduciros en la gestión de proyectos. Todo proyecto tiene cinco fases. La fase de inicio, la fase de planificación, la fase de ejecución y de medición y control. Y, fundamental, la de cierre. Hay que cerrar los proyectos, hay que cerrarlos para saber si hemos, ¿qué? ¿Ganado dinero o no ganado dinero? No, no. Si hemos cumplido con los objetivos estratégicos de la compañía. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cuál sería la labor de un MBA? Pues podría ser perfectamente de integración. Es decir, de poner todas las bolas, todas las áreas de conocimiento de la compañía en movimiento sin que se te caigan. Eso es lo bonito del MBA. Mantra número ocho. Actúa como una startup. Startups son, normalmente las asimilamos a empresas tecnológicas que nacen con vocación de desaparecer. Es decir, son empresas que tienen grandes ideas, brillantes ideas y en cuanto obtienen financiación, les dan el pase. Y, entonces, pasa a ser una empresa al uso quien realiza ese ongoing work de trabajo repetitivo, tal, 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 tal. ¿De acuerdo? Entonces, fundamental para actuar como una startup, la idea de negocio. Coméntala con cuántos stakeholders puedas. No creas que tú, en toda la Tierra, tienes esa idea solamente. O sea, no. No es así. La cosa no funciona así. Téstala con tus clientes directamente. Antes de introducir, de solicitar una financiación que para un par de socios de 30 años puede ser monstruosa. Imaginaos, un millón de euros. ¿No será más interesante testarlo y gastarnos 20.000 y después, en función de lo que vayamos descubriendo, afinar más el tiro y después lanzar el producto con todas las consecuencias? 9 de cada 10 productos fracasan. O algo será. Mantra número 9. Cualquier decisión tiene impacto en la organización. Cualquier decisión tiene impacto en la organización. Cualquier input tiene un efecto directo y un efecto indirecto. Tenemos que ser conscientes. Cuando vayamos a un comité de dirección y Ventas proponga que quiere crecer un 800%, un 80%, habrá que ver si es una barbaridad o si es asumible. Entonces, tenéis que tener suficiente conocimiento, no ser un especialista de cada una de las áreas de negocio, para ver si lo que está planteando Ventas es razonable o no razonable. Y todo eso lo vamos a ver en el MBA. Por último, salidas profesionales. Antes de poner las salidas profesionales, tener claro que trabajáis para vosotros. Muchas veces, en los cursos de Ventas, comienzo el curso diciendo, ¿para quién trabajáis? Normalmente son personas que están trabajando. Y entonces me dicen, hombre, pues para la empresa tal, pues para la empresa cual. Y entonces os digo otra vez, ¿para quién trabajáis? Y una tercera vez, ¿para quién trabajáis? Y entonces añado, hasta el día de vuestra jubilación. Y entonces el matiz cambia completamente. Si yo añado, hasta el día de vuestra jubilación, la gente dice, ahí va, trabajo para mí. Es verdad. Luego, cuídate, tú eres la herramienta. Y los excesos se acaban pagando, más tarde o más temprano. Hablo de excesos de horas, horas de trabajo. Los otros ya a mayor abundamiento. Y trabaja con inteligencia. Duro, pero eficientemente. Y aquí, no sé si es aquí, no. Bueno, aquí yo siempre suelo hablar de la triple ocho. Ocho horas para trabajar, ocho horas para ocio y familia y ocho horas para descansar. Todo lo que nos diga esta máxima puede durar cierto tiempo, pero al final el cuerpo lo acusa. Entonces, ¿sabías profesionales? Puedes llegar a ser perfectamente el director general de una pyme. O puedes ser el director funcional de una mediana empresa. Un poquito más grande que esta. O puedes ser perfectamente el director regional de una gran empresa, de una multinacional, perfectamente. Promoción profesional. Pues puedes pasar de director regional de una gran empresa a ser director general. O puedes ser un manager de una gran empresa y pasar a ser director regional. Por ejemplo, a partir de aquí, permutaciones. ¿De acuerdo? Y bueno, pues... Yo me gustaría acabar no con Shakespeare, sino con una frase que la escuché por ahí. Y es que si pensáis que la educación es cara, probad el fracaso. Y nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.